¿Sabes lo que es el CH4? CH4 es el metano y es el gas que está principalmente en los peos cuando tiras un peo la mayoría es metano pues imagínate que te tiras un peo de 300 gramos, no sé si es mucho o poco ¿vale? pero un peo normal ¿qué podemos calcular? los moles por ejemplo calculo el peso molecular 12 más 4, 16 un mol pesa 16 gramos entonces para calcular los moles te lo voy a explicar de las dos maneras con regla de 3 un mol de metano son 16 gramos entonces 300 gramos serán X moles de metano y también lo puedo hacer con un factor de conversión 300 gramos de metano por un mol partido 16 gramos los gramos se simplifican con los gramos y quedan moles en cualquier caso es la misma operación 300 por 1 partido de 16 18,75 mols de CH4 de metano ahora ¿cuántos moles de carbono hay? si un mol de CH4 contiene un mol de carbono entonces 18,75 mols de CH4 serán X moles de carbono y X sería 18,75 lo mismo porque hay un átomo de carbono en cada molécula de metano ¿vale? ahora ¿cuántos moles de hidrógeno hay? ya es distinto un mol de CH4 ¿cuántos moles de hidrógeno tiene? 4 tiene 4 moles de hidrógeno entonces 18,75 moles de metano tendrán X y de aquí y de aquí X es 18,75 por 4 75 moles de hidrógeno atómico ¿vale? fácil, fácil o no es fácil ahora ¿cuántas moléculas de metano hay? en 300 gramos ¿el número de abogadros ¿saben lo que es o no? un mol de cualquier sustancia tiene el mismo número de moléculas el mol es una cantidad como la docena son 12 pues estos son un montón más entonces ¿qué pesa más? ¿una docena de huevo de avestrí? de avestrí ¿de avestru? ¿o una docena de huevo de codornil? de avestru ¿por qué son más grandes? pues los átomos y las moléculas les pasa lo mismo una docena o un mol es lo mismo pero como el metano por ejemplo es pequeñito pues son los 16 gramos pero el agua ¿qué es? el agua tampoco pesa mucho es H2O son 18 gramos porque pesa un poquito más no es una cantidad fija sino depende de qué estés midiendo igual que con los huevos un mol y aquí cuántos tengo 75 moles son X me he equivocado ¿no? son 23 ¿no? no me lo dice el tío una pesa de molécula de metano ahora ¿cuántos átomos de metano hay? los mismos porque cada molécula de metano tiene un átomo de carbono ¿vale? hay 1,129 por 10 elevado a 25 átomos de carbono y de hidrógeno pues yo digo a ver una molécula de metano tiene 4 átomos de hidrógeno entonces entonces si tengo 1,129 por 10 elevado a 25 moléculas de metano serán X átomos de hidrógeno vamos que es multiplicado por 4 porque cada molécula tiene 4 poco es el número de moléculas que se multiplica por 4 y esto da 4,5165 por 10 elevado a 25 átomos de hidrógeno y ya que no puedo calcular más nada